Para un uso eficiente del kit, procure mantener ordenadas y clasificadas las piezas de acuerdo a la distribución propuesta en los carteles. Dentro del kit encontrará una guía de construcción que le permitirá familiarizarse con las piezas. Las instrucciones de armado poseen ilustraciones que faciliten la construcción. Se presentan detalles como número de piezas, formas de ensamblaje y patrones para comparar tamaño. Se presentan modelos preliminares de robots más sencillos que servirán de base para la incorporación de otros elementos. Cada vez que complete uno de ellos, encontrará una guía breve para programarlo con el menú NXT Program de ladrillo NXT. ¡Suscríbete al canal! El objetivo de este video será construir el robot que se presenta en la página 36, con el sensor de luz orientado verticalmente. Para empezar, asegúrese de estar en un ambiente adecuado, con suficiente luz y con las piezas necesarias disponibles. Cada uno de los pasos viene numerado en órdenes ascendentes. En cada uno de ellos verá un rectángulo celeste que le indica cuáles piezas y en qué cantidades serán necesarias en este punto. Es recomendable extraer todas las piezas que van a necesitar de la caja antes de empezar el ensamblaje. Las imágenes se guiarán para unir las piezas. Asegúrese de tenerlas tal y como se ilustra. Abajo de las páginas, la guía le ofrece ilustraciones en las que podrá comparar el tamaño de las piezas a usar para ver si ha seleccionado la correcta. La guía le ofrece el tamaño de las piezas. La guía le ofrece el tamaño de las piezas. Continúe realizando todos los pasos de forma ordenada. Los ladrillos amarillos indican que empezará una construcción independiente que luego unirá con la que ha venido realizando. La guía de construcción le indicará la forma correcta de unir ambas estructuras. Cuando complete las instrucciones hasta la página 22, podrá probar su robot por medio de la opción NXT Program de ladrillo NXT. Para esto, realice lo siguiente. Encienda el ladrillo y luego busque y seleccione la opción NXT Program. En la pantalla encontrará información importante de si está trabajando con su usuario. De acuerdo a la ilustración en la página 23 de su video de construcción, ubique las instrucciones correctas en la lista mostrada y seleccionelas con el botón color anaranjado. Cuando haya terminado de colocar las instrucciones, ubique su robot sobre una superficie grande y plana como el suelo y presione el botón color anaranjado para ponerlo funcionando. Verá como su robot avanza, se mueve y gira. Verá como su robot avanza, se mueve y gira.